El Instituto de Vivienda y Urbanización en Tamaulipas lanzó un llamado a la población para que no se dejen engañar por personas que portando cartas poder pretenden vender terrenos o lotes, tal y como ocurrió en esta capital donde una persona estafó a otras, cobrando hasta 10 mil pesos por la asignación de lotes. Carlos Montiel Saeb, director de este organismo, señaló lo anterior y dijo que aunque no ha habido tantas invasiones, pues no se han quitado al 100%, se ha visto a personas vendiendo terrenos o lotes que dicen que son de ellos y en realidad no lo son. Algún día le dio una carta poder ahí al dueño y esa es la manera de estafar a la gente por eso. En este sentido dijo. Ahí en Barrio del Bosque, al lado andaban vendiendo, una persona andaba ahí vendiendo y le dijimos a la gente que creo que les pagaron como 5 mil o 10 mil pesos la persona, los estafaron con eso y nada más habiendo un papel de por medio de eso pueden hacer la denuncia. Si hay una denuncia y se inicia una averiguación, pues entonces ahí es donde procede lo que le digo a la cárcel o a la persona que anda estafando. Puntualizó el funcionario que los fines del instituto a su cargo es adquirir reservas territoriales para inhibir las invasiones. ¿Qué necesidad hay de que la gente ande comprando terrenos sin servicios y nada, sin urbanizar? Aparte de que ya el Código Penal establece que es un delito grave a todos aquellos que estén vendiendo terrenos o lotes sin los servicios básicos. Entonces es algo ahí que si hay una denuncia va a la cárcel y ahí... Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.